¿Qué es la iniciativa de terminar los días sin IVAN? Los beneficios que ha traído para la producción nacional, los beneficios que ha traído para el crecimiento económico. Por esa razón invitamos a este diálogo antes de tomar una decisión unilateral para concertarla con el gremio. Creemos que los días sin IVAN inclusive pueden ser susceptibles de ajustes e incorporar categorías y productos que contengan más producción nacional.